Va corriendo por la derecha para meter centro Higuaín. El centro viene, rebota la marca, termina por el córner, tiro de esquina, el primero de la noche. El primero del partido, el primero para Colón. El partido que se esperaba, Colón sale con todo. El centro viene al área, atención, peligro, viene el centro buscando a Caini, busca a Albici. Media vuelta al área, va Alcó, 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 al medio, tapó el AVE, al gol. Gol, gol, gol. De Colón, de Santa Fe, Belgrano durmió en un córner. ¿Quién podría creerlo? Vino el centro tan rápido. Todos dormían, nadie estaba atento, absolutamente nadie, para un Belgrano que no pudo hacer demasiado en los primeros minutos para retener esa pelota que quedó en los pies, en el ataque arriba de la llegada buena de Muñi, que la quiso bajar, Higuaín que venía por el medio, fuerte, que venía empujando. Y Alcó en dos ocasiones, después de una tapada de última, el AVE, la manda al fondo de la red. Colón abre temprano la tienda, gana 1 a 0. Y Colón encuentra el partido ideal, en el primer ataque convierte el peor escenario para Belgrano, el que durmió, estaba habilitado Alcó, no hay dudas. Brillante, primero AVE, después Alcó, al empujó. Todos miraban, escenario complicado para el pirata. Colón comienza con una gigantesca sonrisa, su fiesta de cumpleaños. Y turbide, saldo rendimiento, extraturación y libre mantenimiento. Va a sacar un AVE, 26 minutos tenemos de la etapa complementaria. Manda a buscar un cambio el ruso Sielinski, veremos a quién pone para intentar empatar el partido. Camisea muy bien, se manda Fuertes al gol, Fuertes pecho a punta, Fuertes largo, Fuertes, ¡gooool! ¡Gol! De Colón de Santa Fe, el Vichy Fuertes, tremendo e inolvidable goleador, inoxidable el Vichy Fuertes. Una verdadera leyenda viviente. Un largo pase para él que encaró del mano a mano el AVE que ya no pudo, con un Belgrano jugado y sin fichas. Ya no tiene más fichas para jugar esta noche, llegó Fuertes en el mano a mano, solamente un abajo del arco, para la alegría de todo el estadio, Colón 2, Belgrano 0, comienza a cerrarse la noche. Este es un resultado más lógico de lo que ha sido el trámite del partido, de un equipo que ha sido prácticamente superior de principio a fin, salvo los primeros 10 minutos donde Belgrano tuvo en este arranque de segundo tiempo alguna oportunidad. Salió desde el arco, la pelota volvió, quedaron todos mal parados en línea, error imperdonable a este nivel. El Vichy Fuertes solo, pero no tuvo ninguna oposición para definir, esta vez no pudo el AVE, si Belgrano no hace pie, esta noche termina goleado, y ahora si el Inky mueve el banco va a poner otro defensor, un marcador de punta, el número 4 Hernán Grana.